Iniciamos la tercera semana de juegos, pero esto no se acaba. El próximo domingo, desde las 6 de la tarde, en otro capítulo de este torneo, Metros en frente al Chiriquí, en directo desde el Kenny Serracín, con nuestros comentaristas. Porque sin Erick y Elías, no hay temporada de béisbol. Y sin RPC, tampoco. Y punto. Lleva tu cartel al estadio, que el más original ganará 50 balboas. Y además, escogeremos al Mr. Terrícola del juego, donde se podrá llevar 100 balboas. Y la oportunidad de participar por un gran premio final.